¿Qué tal? Esta semana, escandaloso, impactante, impresionante, indignante, unos minutos más tarde, aterrador, desolador, devastador, bueno, todas esas palabras que utiliza el pasquín de semana para crear morbo y generar clics. Resulta que la periodista Paola Herrera reveló un nuevo escándalo que involucra a AI, la empresa de energía que distribuye servicio en La Guajira, Atlántico y Magdalena y que ahora enfrenta denuncias por prácticas anticompetitivas y aumento artificial de tarifas. La empresa le pertenece al señor Alberto Ríos Belilla, el esposo de Darcy Queen. ¿De Darcy Queen? ¿Qué? 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 ¿Cómo? Según Paola Herrera, la empresa controlada por Alberto Ríos Belilla habría obtenido beneficios adicionales a través de una licitación pública que impidió la participación de otras empresas, generando entre otras cosas la autocompra de energía a precios significativamente más altos. Vaya, 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 esto es pura corrupción, ¿no? Y como siempre, los afectados son los habitantes del norte del país. Entonces, jugaditas como estas son las que generan el incremento de tarifas en la costa. Vaya, vaya, vaya. ¿Y esto ya salió en semana o en la emisora de Darcy Queen y de Luis Carlos Vélez? Pues obviamente no. En fin, lo que más me duele de todo esto fue que Darcy Queen me bloqueó de Twitter porque compartí la investigación en la que se menciona al esposo de esta señora. Que pesar perderme de sus espectaculares trinos llenos de información veraz. Es que yo no entiendo por qué será que se les salta la piedra cuando se meten con sus polémicos negocios o los de sus familiares, ¿ah? Qué raro. El reconocido abogado Miguel Ángel del Río denunció que el Clan del Golfo y el narcotraficante Marquitos Figueroa diseñaron un plan para asesinarlo a él y a su investigador Guaid Velázquez. Un plan sicarial ocurriría esta semana en Bogotá en mi contra y de mi investigador Guaid Velázquez por parte de una alianza entre el Clan del Golfo y Marquitos Figueroa, según informa del propio sicario y fuentes humanas. El otro, Amaya Brito, es uno de los sicarios de Marquitos. Recordemos que Del Río es el abogado de las víctimas en el proceso que se lleva en contra del acusado Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, fraude procesal y soborno de testigos. Ahora bien, ¿quiénes pueden ser los más beneficiados con sacar del camino al doctor Miguel Ángel del Río? Ah, esperen. ¿Ustedes están pensando en la misma persona que yo? ¿Qué? Mejor sigamos. Toda mi solidaridad con este valiente y excelente abogado. El expresidente Títer Iván Duque está desesperado por hacerse notar lo que no hizo en cuatro años de su gobierno. Mentira, sí lo hizo, pero mal. Vean lo que escribió este a través de su cuenta de X para referirse a un supuesto libreto de la izquierda latinoamericana. El Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo tienen un libreto definido para llevar a los países a rupturas institucionales y así poder utilizar mecanismos hechizos para controlar y perpetuarse en el poder. Bueno, ¿qué le parece? Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. ¿Hechizos? Es que ni Harry Potter se atrevió a tanto. A Alex Títeres solo le faltó hablar de los siete enanitos. Este man no se cansa de hacer el ridículo. Duque, mejor mirar este hechizo. El presidente Gustavo Petro señaló que en el Congreso de la República, la representante Catherine Miranda fue la responsable de frenar la compra de tierras para los campesinos al esconder el artículo que se debía debatir. Catherine Miranda, la que se hizo elegir con votos progresistas, pero que ahora sale a marchar con la derecha. Así. Así, ¿no, Catherine? Y la misma que protesta junto a Polo Polo. El primer mandatario aseguró que fue en el Congreso donde se escondió el articulito que permitía implementar de forma más rápida la compra de tierras. Así hicieron las leyes y las normas. Cuando intentó este gobierno cambiarlas, la señora Catherine Miranda escondió el artículo y no lo dejó debatir en el Congreso. No se podía debatir que hubiera normas rápidas para hacer una reforma agraria comprando la tierra porque dijimos que no le íbamos a expropiar. La plata está en el gobierno. Cinco billones pusimos en un año. El autor del artículo, Gerardo Vega, es director de la Agencia Nacional de Tierras, aseguró que el artículo sí fue presentado formalmente ante el Congreso. Este artículo, por motivos de interés público, indemnización previa, compra rápida, era la que pedía el señor y ordenaba el señor presidente de la República. Así se hizo, lo escondieron. No llegó al Plan Nacional de Desarrollo. A este artículo se opuso la ministra Cecilia y se opuso la representante Catherine Miranda. Dijeron que era una expropiación previa. Mentiras. Eso es lo que ha utilizado Uribe, Peñalosa, Claudia López, Mocus, Federico Gutiérrez. Todos ellos han utilizado este procedimiento para comprar tierra rápida. Señora Miranda, ¿qué le puede decir a los miles de campesinos sin tierra para trabajar en Colombia? Amigos, mi nombre es Catherine Miranda, una de las manguito del Congreso, que hoy vota y trabaja en conjunto con personajes como Polo Polo y otros más de extrema derecha, pero me dicen Wally y esto es Wally Opina. Bienvenidos. Mis mamertos hermosos y apapachables, ya ustedes conocen el nuevo apodo del expresidario y acusado Álvaro Uribe, Chiquito Brands. Es que algunos en redes le dicen Chiquito Malo, pero ya muy pasados con el viejito de carnitas y huesitos sensibles y delicados, ¿no? Y me reviso yo a esta carnita y estos huesitos llenos de defectos. Ay, no, es que ¿cómo carajos un ser de luz como este podría ser capaz de hacer cosas malas? O sea, yo no entiendo cómo se les ocurre que va a ser capaz de hacerle daño a Colombia. Es que los mamertos son unos hijos de putos. No, pero ya hablando en serio. ¿Por qué, Chiquito Brands? Pues imagínense que este lunes 10 de junio se conoció que la justicia estadounidense encontró responsable a la multinacional bananera, Chiquita Brands, por financiar paramilitarismo en Colombia. Sí, Chiquita Brands, la multinacional que anteriormente llevaba el nombre de United Fruit Company. El caso es que después de seis semanas de juicio en Estados Unidos, en el que las partes presentaron pruebas, el jurado, en una decisión histórica, encontró responsable a Chiquita Brands por financiar grupos paramilitares. La defensa de la empresa se mantuvo firme en afirmar que se vieron obligados a realizar pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia, disque para salvar las vidas de los trabajadores. ¿Qué tal ese huevona? Sin embargo, el abogado de las víctimas, Jack Scarola, refutó los argumentos y aseguró que la empresa hizo un pacto con el diablo al elegir financiar a los paramilitares y añadió que incluso si la compañía fue amenazada y extorsionada por las AUC, pues continúa siendo responsable. Scarola afirmó que según la ley, los abogados de Chiquita Brands tendrían que haber probado que no tenían ninguna otra alternativa para demostrar una defensa de coacción. ¿Y qué creen? Pues no pudieron demostrarlo. En el juicio participaron nueve víctimas, cuyos familiares fueron asesinados por las AUC. No obstante, el proceso legal contra Chiquita incluye a cientos de víctimas, cuyos casos podrán ser resueltos en juicios posteriores o mediante un eventual acuerdo. Ahora bien, ¿cómo así que Petro andaba jodiendo con este tema desde hace varios años? ¿Cómo así que el tiempo le dio la razón nuevamente al mamerto ese? Vean lo que escribía ese man en abril de 2011. ¿Por qué la justicia no solicita una extradición a los directivos de Chiquita Brands? ¿Por qué la justicia colombiana no ha pedido una extradición a los directivos de Chiquita Brands? Eso sí, en septiembre de 2018, ya siendo senador, Petro fue más allá. Chiquita Brands, financiadores del paramilitarismo, es la antigua United Fruit Company, que permitió la matanza de las bananeras en Ciénaga. Pedí que se solicitaran extradición a sus ejecutivos en Estados Unidos para ser juzgados en Colombia. La Fiscalía nunca hizo caso. Ahora bien, ¿por qué Chiquita Brands? ¿Por qué otra vez están relacionando al expresidario Uribe con otro más de los capítulos más oscuros de nuestra historia? Pues... Documentos internos de Chiquita Brands muestran que sus directivos sabían que las contribuciones que pagaban a las convivir en Colombia eran para los paramilitares. Por eso la Fiscalía pide ahora investigar si el gobernador de Antioquia de la época, Álvaro Uribe, también lo sabía. La compulsa de copias que vincula al exgobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, quien ejerció ese cargo entre 1995 y 1997, tiene como soporte la acusación de la Fiscalía en la que llama a juicio a 13 ex directivos de la multinacional bananera Chiquita Brands. En el documento judicial, la Fiscalía tiene en cuenta el testimonio de uno de los acusados, Reinaldo Escobar de la Hoz, representante legal de Banadex, la colombiana filial de Chiquita Brands, quien participó en la reunión con Carlos Castaño, en la que se convino el pago de 3 centavos de dólar por caja, como aportes a las convivir, como lo describe este documento. Él, en nombre de Chiquita, manifestó su inquietud respecto de estas cooperativas, debido a que muchas ONG nacionales e internacionales habían hecho reparo a esa idea. Vaya, 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 qué cosas, ¿no? En 1994, Chiquita Brands donó a la campaña de gobernación de Álvaro Uribe 5.935 dólares, según documento de National Security Archive. Luego Uribe quedó electo, apoyó las convivir y Chiquita Brands procedió a donar otros 1,7 millones a paramilitares, un enroque. Millones de dólares, me imagino yo. Vaya, 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 entonces Uribe recibió financiación de una empresa que a su vez financiaba grupos paramilitares. Te digo, ni me sorprende. Es que, en fin, deberían empezar a investigar a varias empresas que, según declaraciones de ex jefes paramilitares, también financiaron las autodefensas. Entonces puedo decirle de Postobón que pagaba 10 millones de pesos mensuales, que fue un acuerdo directo porque ellos tenían distribución directa y que se hacía en los diferentes departamentos donde operábamos. Vaya, vaya, vaya. Postobón, la empresa de la organización Ardila Lule, que también es dueña de RCN, DNTN24 y, bueno, ya ustedes saben, ¿no? Pero para ir terminando y teniendo en cuenta la decisión de la justicia gringa, yo sí quiero que ustedes observen el siguiente video, en donde explican a la perfección cómo funcionaban las repúblicas bananeras de la United Fruit Company a lo largo de América. Como, por ejemplo, la del Magdalena en Colombia. El sistema de las repúblicas bananeras funcionaba así. La United Fruit Company colocaba a dirigentes en el poder. Ellos les daban concesiones de terreno y los contrataban para construir redes ferroviarias estatales, que en verdad eran utilizadas para transportar plátanos. El gobierno rebajaba los impuestos sobre las exportaciones y silenciaba las protestas de los trabajadores. A cambio, la United les ofrecía el apoyo de Estados Unidos. Para conseguirlo, la empresa convenció al Congreso estadounidense de que los sindicatos de trabajadores eran comunistas y que haría que evitar el triunfo del comunismo en Centroamérica ante todo. Con esta excusa, financió y apoyó golpes de Estado en Honduras en 1912 y en Guatemala en 1954. El mismo discurso de ciertas senadoras del Centro Democrático, ¿no? Muy bueno. Ya está en mi Twitter, está en Facebook, está en YouTube. Y me permito aclararles lo siguiente, además si lo escuchan completo lo comprenderán. Fue una confrontación armada. Por esos años, la Internacional Comunista había infiltrado el sindicato de trabajadores de la United Fruit Company. Esos trabajadores estaban armados. Hubo bajas, tanto de los trabajadores como del Ejército. Si mal no recuerdo, creo que más del Ejército. Curiosamente, el general en esa época, creo que era el general Rijifo, abuelo del hoy presidente de la Comisión de la Verdad, el cura Francisco de Rux. Entonces, se han inventado que fue una masacre. Gabriel García Márquez, además, le añadió la cifra de 3.000 trabajadores asesinados. Si ustedes hoy van al departamento del Magdalena e intentan tener 3.000 trabajadores para hacer cualquier tipo de trabajo agrícola, no lo van a conseguir. Ni en esa época, hace más de 80 años, ni hoy. Entonces, así van creando una narrativa histórica mentirosa. Esa es la figura de inversión revolucionaria que utiliza el comunismo para inventarse, a lo largo de la historia, sucesos que no fueron como tal. Esa es la aclaración que quiero hacer, y lo remito también al libro magistrado del periodista e historiador Eduardo Mackenzie, donde parte de todos esos hechos los estudia a fondo, hace toda una investigación historiográfica y saca la realidad a la luz. Igual a lo que ha pasado en el Palacio de Justicia, donde los desaparecidos no fueron desapariciones forzosas. Ya están apareciendo. En conclusión, mis mamertos hermosos, debemos hacer un claro y aplaudido reconocimiento a Ignacio Gómez. Nacho Gómez, director de Noticias Uno, que desde hace más de 25 años viene investigando sobre el tema. Eres un crack, Nacho. Obviamente, también tengo que decir que tuvo que ser la justicia gringa la que por fin condenar a la empresa bananera por financiar grupos paramilitares, porque a la justicia colombiana, pues simple y sencillamente, le quedó grande. O bueno, eso o se hicieron los maricas, más bien. Definitivamente esta decisión comprueba que el asesinato contra líderes y lideresas y el despojo de tierras fue una práctica sistemática durante la era del paramilitarismo, una práctica financiada por grandes capitales. Por cierto, me sumo al mensaje del senador Wilson Arias a la cabal. Hola, que por favor alguien le explique a María Fernanda Cabal que la chiquita Brands que hoy condena a la justicia norteamericana por financiación del paramilitarismo es la misma United Fruit Company responsable de la masacre de las bananeras en 1928. Vaya estudia, Cabal. Soy Wally y esto es El Descontrol. Hola, hoy le haremos El Descontrol a Beto Coral, el mamerto ese que vive en Estados Unidos. Primero, observen lo que escribió Luis José Aguilar, el hijo del corrupto uribista Hugo Aguilar. Mi padre, Hugo Aguilar, junto al mejor presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en la inauguración del teleférico de Panachi con el entonces gobernador Horacio Serpa. Recuerdo de cuando las diferencias políticas no importaron, sino solo el desarrollo y progreso de Santander. Su padre es un asesino corrupto paramilitar y criminal condenado por la justicia. Aún le falta responder por varios crímenes, incluyendo el de policías, como mi papá. Hola, ya hablando en serio, ¿será que el progreso y el desarrollo de Santander se le debe a la familia Aguilar, que en su mayoría está presa en este momento? Es que son unos conchas, ¿no? Qué bonorrea de familia, hola. Esto fue El Descontrol. Amigos, hasta aquí el video de esta semana. Les recomiendo compartir, darle pulgar arriba si les gustó, y suscribirse en este hermoso canal, en el botón rojo de la parte de abajo. También activar, activar la campanita de notificaciones. La pregunta de esta semana es, teniendo en cuenta el nuevo apodo para Uribe, Chiquito Brands, ¿cuál crees que es el mejor apodo que le queda a Álvaro Uribe? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Amigos, aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Un abrazo, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Si quieres ver más videos de WarioPin, haz clic aquí. Y si quieres suscribirte a este canal o hacer parte de la comunidad de Patreon, haz clic aquí. Gracias. Gracias.